Cámbiate ya, 776-5251 Regresamos a esta edición especial de Apuño Limpio dedicada al campeón Miguel Cotto y ahora pasamos con uno de los primeros eventos Pay Per View efectuado desde Puerto Rico cuando el Cagueño se enfrentó a un rival de mucha categoría el colombiano Carlos Mausa desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón Un choque muy interesante ya que ambos pujiles marchaban invicto con 17 triunfos cada uno Mausa 16 de esas victorias por la vía rápida mientras que Miguel contaba con 14 victorias por dicho vía Aparte de eso, Cotto defendía en este combate su título del Consejo Mundial de Boxeo Internacional título regional de las 140 libras ологicas lupincense en Space de los frques de Moisés con la montaña, Colombia que no se salen por la vela en cualquier round, solo el refiere puede parar el partido y van a ir a la escala si hay un fallo accidental después de round 4, que no me gusta ver. Me gusta ver que estos pasos en limpio, no cortes, no ears being bitten, ni nada de eso. No kicking, gouging, bumping in the eye. Y creo que es Aguilar Corta´s musica. As he comes into the mountain. A mi me gusta mi pueblo, a mi me gusta mi gente. A mi me gusta mi pueblo, a mi me gusta mi gente. IMO, B Right now let's turn it up to Henricky Laido Y ahora, señoras y señores, este es el evento estelar de la noche pactado a dos asaltos, presentado por Top Rank, en asociación con Puerto Rico Best Boxing Promotions, y Bud Weiser, and supervised by the Puerto Rican Boxing Commission, and its president, José Toto Peña Garicano, supervisado por la Comisión de Boxeo Profesional Puerto Riquenia, y su presidente, José Toto Peña Garicano. This bout is for the WBC International Super Lightweight Championship, the WBA Federal Latin Junior World Trade Championship, and the vacant WBO NABO Junior World Trade Championship. The winner will be ranked number one in the world by the WBO. The WBC Supervisor, el Supervisor del Consejo Mundial de Boxeo, Gabriel Peña Garicano. The WBA Supervisor, Francisco Piña, and the WBO Supervisor, Pedro Toledo. The timekeeper, Ramón Solís. Ladies and gentlemen, the judges for the battles are, los jueces son, Raúl Tonina Nieves, Samuel Condés, y César Ramos. Your referee, Ismael Quiñones Falú. Doctors are, los médicos, Raúl Casas y Carlos Latimer. Introducing first in the blue corner, wearing black trunks and weighing 139 pounds. En la esquina azul, con truza negra, pesando 131 libras. He has 16 and 0, with 15 wins by way of knockout. Con 16 victorias y 15 de ellas ganadas por knockout sin derrota alguna. From Montería, Colombia, the WBC Iron American Superlightweight Champion. El Campeón Superligero de la WBC Latinoamericano, Carlos el Apostol Mausa. And his opponent in the red corner, wearing red, blue and wild. And weighing 140 pounds, su contrario en la esquina roja, con truza roja, blanca y azul, pesando 140 libras. He has 17 and 0, a perfect record, with 14 KOs. He has 17 and 0, con 14 más por la vía rápida. He is the WBC International Superlightweight Champion, and the WBC Federal Central Junior Worldweight Champion. Es el Campeón Superligero de la WBC en el Internacional y Fede Centro de la WBC. From La Ciudad Criolla, Caguas, Puerto Rico, Miguel Cotto. 12 rounds of good boxing.